Bueno, y seguimos recorriendo el Mixtura y nos encontramos acá en el Recreo Turístico La Perricholi con Don Percy. Don Percy, ¿cómo estás? Un saludo para todos nuestros televidentes. Buenas tardes, bienvenidos a Mixtura. Pues esta vez venimos al Recreo Turístico La Perricholi por primera vez presente en Mixtura. Venimos de Huánuco, Perú, trayendo dos platos, que es el picante de cuy y el ojo de gallina. Y bueno, ¿y cuál es la...? ¿Por qué debemos comer estos platos que nos estás ofreciendo? Bueno, uno, empezamos con el picante. El picante es una carne que tiene alto contenido de proteínas y cero colesterol, ¿entiendes? Lo preparamos con ají amarillo, ají colorado, cebolla china y tiene un gusto especial que le da el maní. El maní, ¿tiene maní? Tiene maní. El maní le da un gusto especial. Ahora, si hablamos del locro de gallina, es un plato único en el Perú, ¿no? No existe en otro sitio. El locro es el único en el Perú. Es solo el Recreo Turístico. Claro, en Huánuco y bueno, nosotros lo preparamos en el Recreo, ¿no? Es un caldo de gallina, ¿no? Con papas y la presa de gallina encima y encima va una salsa de cebolla que es preparada con ají amarillo fresco y ají amarillo seco también. ¿Y siempre la presa de gallina es una pierna de la gallina o puede ser otra? No, puede ser el pecho, la entrepierna, así. Varía, ¿no? Cualquier parte de la gallina, pero una buena presa. Bueno, y invita a los televidentes para que visiten el Recreo Turístico. Bien, los invitamos a todos a visitar el stand 10 de las cocinas regionales. Aquí nos van a encontrar al Recreo Turístico de Perricholis. Para que se coman un delicioso plato acá en Mistura. Nosotros por el momento vamos a seguir recorriendo la feria. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Que estén muy bien, hasta luego. Gracias. Pero tienes que probar el cuy. Ay, tengo que probar el cuy, perfecto. Dame un cuy entonces para que lo probemos. Bueno, vamos a probar el cuy. ¿Es muy picante? No, este es el ocro. Este es el ocro. Bueno, pues antes de seguir recorriendo la feria, no podemos irnos del Recreo Turístico sin probar el ocro de gallina. ¿Es que el papá lo, la cremita, al caldo, al caldo? Se lo meto al caldito, vean. Aprendan para cuando vengan, pues. Llegamos y metemos aquí. ¿Es picante? Está un poco caliente, ten cuidado. Sí, sí, está bueno. Está delicioso. Y si me voy a tener que quedar aquí comiéndolo. Mmm, delicioso. Como para después de un guayao. ¿Eso levanta muertos, sí o no? Claro, por supuesto. Así es. ¿Y este es el cuy? Sí, el cuy. ¿Es muy picante? No, no, es moderado, es moderado. Con la papita. Con la papita. ¿Juntamos esto? ¿Esto es una salsa de qué? Es de ají colorado con maní. Con maní y cebolla china. Mmm, delicioso. Qué bueno, qué bueno que le guste. En serio, que tienen que visitar el recreo turístico. Qué platos tan deliciosos. Felicitaciones. Gracias, gracias. Por eso es que Perú es delicioso y es bueno en gastronomía. Ya saben que estamos en el stand número... 10, de Cocinas Regionales. Para venir a caquitar el hambre en Mixtura 2016. Muchas gracias, vamos a seguir recorriendo la fe. Gracias. Hasta luego. Gracias.